razonamiento a posteriori. Eso que llamamos habitualmente el presente es una pequeña rebanada de futuro, pegada a una pequeña rebanada de pasado, y las dimensiones de la rebanada dependen de la persona que use el término. Para el historiador, el presente puede ser unos cuantos años o décadas. Para el individuo corriente, unos cuantos días o semanas. Para el agente de bolsa, unos cuantos minutos u horas. El presente es en realidad el instante fugaz en que el futuro se convierte en pasado. Vivimos en el presente, pero, dadas la ligereza y la fugacidad de ese presente, tenemos siempre la mirada puesta en el futuro inmediatísimo, próximo o lejano. Como apuntó Søren Kierkegaard en sus diarios en 1843, la vida debe entenderse hacia atrás, pero vivirse hacia adelante. En esencia, la vida es una sucesión ininterrumpida de problemas. Cuando se considera que se ha resuelto un problema, se crean automáticamente las condiciones para que surja otro. En la práctica, las personas se limitan a sustituir un problema por otro. No hay descanso para el hombre. Al afrontar los problemas que se plantean de una ocasión a otra, el individuo, como la sociedad, tiene diversas opciones. A veces, o para determinadas personas, el abanico de opciones es restringido. Otras veces, para otras personas, el abanico de opciones es muy amplio. Y las gradaciones intermedias son prácticamente infinitas. El hecho de disponer de opciones obliga a elegir. Al elegir no siempre se actúa de forma racional. Elegir, ya sea racional o irracionalmente, exige decidir. Tanto los individuos como las sociedades se ven obligados constantemente a tomar decisiones. Si un individuo o una sociedad se refugian en una inercia indolente, eso significa que han decidido no decidir. La decisión, aunque sea la decisión de no decidir, es inevitable. El futuro es incierto. El grado de incertidumbre varía de un caso a otro y de un momento a otro. Pero la incertidumbre es parte integral del futuro. El hecho de que haya que elegir y decidir en un clima de incertidumbre supone riesgos. Las diversas opciones que se le ofrecen al individuo o a la sociedad y la diversidad de decisiones que pueden tomarse suponen distintos grados de riesgo. Pero hasta el individuo que siente más aversión por el riesgo, a la hora de tomar una decisión relativa al futuro, aunque la decisión sea la más cautelosa y prudente, no se libra de correr cierto riesgo. Existe un vínculo vital constante entre el pasado y el futuro. El pasado no muere ni se exorciza jamás. Las decisiones que se tomaron ayer limitan y condicionan lo que elijamos mañana. Pero no hay simetría entre el pasado y el futuro. En ese instante fugace que el presente convierte al futuro en pasado, las opciones desaparecen. Las decisiones que se han tomado no pueden ser ya modificadas, lo que está hecho no puede deshacerse. Desaparece la incertidumbre y el riesgo, dando lugar a la apariencia de un proceso determinado por una lógica férrea, incluso cuando en los acontecimientos haya influido mucho el azar o la irracionalidad. A posteriori se justifica todo, todo parece lógico, racional e ineluctable. Como escribió Aldo Chabón, a posteriori hasta la labor sutil del azar se nos aparece bajo la forma inflexible de la necesidad histórica. Hace siglos, Diodoro de Megara afirmó que era un error decir que existen opciones en el futuro. Argulló que solo había una opción, la que de hecho se produciría. Pero si los acontecimientos se suceden siguiendo una lógica estricta, tal como parece cuando se mira al pasado, ¿por qué entonces la predicción es tan difícil y la mayoría de las veces imposible? Como observaba justamente Hempel, una argumentación que no demuestre que posee capacidad de predicción a priori no puede ser usada a posteriori a modo de explicación. Al historiador le resulta fácil pecar de a posteriorismo. Tanto más cuanto que, como dijo H. Stuart Hughes, sea cual fuere la naturaleza de la historia tal como sucedió. Las afirmaciones relativas a la historia solo pueden ser lógicas, ya que, de no serlo, resultarían incomprensibles. Sea cual fuere la realidad última, lo que has averiguado acerca de la historia solo puedes comunicarlo empleando términos racionales, es decir, términos que sean coherentes y puedan reproducirse, aunque no sean necesariamente rigurosos. La tendencia a reconstruir la historia humana como una concatenación lógica e ineluctable de acontecimientos se ve acentuada por la tendencia a transferir al discurso histórico el concepto científico de causa. Es propio de la naturaleza humana el tratar de averiguar una o más causas de cualquier hecho de cierta relevancia. La pura descripción no satisface. Se busca la explicación. Félix quipotuiprerum conneser causas. Feliz es quien puede conocer la causa de las cosas, punto. Pero, por lo que se refiere a la reconstrucción histórica, el término que causa debe pronunciarse lo menos posible, y preferiblemente, en voz baja. Y la razón de ello es que en la reconstrucción histórica no es posible comprobar de modo empírico que habría ocurrido en una secuencia dada de acontecimientos si alguna variable hubiese sido distinta mientras las demás permanecían tal como fueron, porque en historia todo cambia constantemente. Como ha escrito E. Kaller en 1968. Solo raramente el historiador puede decir justificadamente por qué ha sucedido algo. En la gran mayoría de los casos, debe limitarse a describir cómo han sucedido las cosas, es decir, descubrir las condiciones en que tuvo lugar un acontecimiento. Así, el concepto de causa pierde su significado, en un intrincado tejido de condiciones que interactúan y donde la causa de todo es todo. La afirmación de relaciones causales que no pueden ser verificadas en absoluto como tales, no es más que otra forma de imponer, arbitrariamente a posteriori, a la realidad una lógica de desarrollo que a priori no es evidente en modo alguno. El historiador, pero también el biólogo y el físico, tiene que denunciar, por su propio bien y por el de los demás, uno, la falacia de la argumentación postocergo procteroque, después de esto, luego por esto. Y dos, la falacia de que una correlación entre dos o más variables supone una relación de causalidad. Gran parte de eso que en las reconstrucciones históricas se llaman causas, lo son exclusivamente a partir de una de esas dos argumentaciones erróneas, o de ambas a la vez, y por consiguiente no son tales causas. Las reconstrucciones a posteriori ocultan, en vez de ilustrar, los procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que son la constante de la trayectoria humana. Sabemos que César pasó el Rubicón. Más para César, el problema consistía en si debía pasarlo o no. Ver las cosas a posteriori puede deformar fácilmente nuestro juicio. En abril de 1974 se celebró en Montreal, Canadá, en el Inter-University Center for European Studies, una conferencia sobre el tema, Fault Transitions to Modern Industrial Society, Prince of Italy and 17th Century Ausland. El título de la conferencia reflejaba nuestro conocimiento actual, de que después del Renacimiento y del siglo XVII vino la Revolución Industrial. De ese conocimiento a posteriori surge la pregunta, ¿por qué los italianos del Renacimiento y los holandeses del XVII no llevaron, Fault, a cabo una revolución industrial ante Lee Tram? Mirándolo bien, sin embargo, la pregunta es absurda. Los italianos del XVI y los holandeses del XVII no buscaban una organización industrial. No sabían siquiera lo que significa industria. Hablar de Fallier supone, a su vez, que aquellas sociedades hubiesen querido darse a sí mismas una organización industrial y no lo consiguieron. De manera similar, frente a los frecuentísimos casos, en los que algunos grupos adoptaron con éxito una determinada innovación tecnológica, mientras que otros la despreciaron, conviene guardarse muy bien de emitir juicios fáciles, basados en la ventaja de la posteriori. Una innovación tecnológica no es más que una opción cuyos beneficios están muy lejos de resultar evidentes. Los primeros automóviles eran más lentos que los caballos. Y por cada innovación tecnológica que tuvo éxito, hubo muchísimas más que fracasaron. A priori existe siempre un problema de valoración y de juicio que no es de los más fáciles de resolver. El historiador, que con la ventaja de la posteriori, lo atribuyera todo a la astucia o la estupidez, no daría en el blanco. Cuando nos referimos al pasado, conviene recordar que los hombres de ese pasado tenían que enfrentarse a opciones y decisiones, mientras que nosotros, aprovechando la perspectiva histórica, estamos en condiciones de valorar los resultados, no sólo a corto plazo, sino también a largo plazo, de aquellas opciones. Los hombres de aquel pasado actuaban desde el punto de vista de la priori. Nosotros los juzgamos desde el punto de vista de la posteriori. Ellos conocían cosas que nosotros no conocemos. Nosotros conocemos cosas que ellos no conocían, por ejemplo, precisamente, las consecuencias de sus decisiones.